Música Un granjero, un tractor, maíz, trigo, una cabra, un burro, un cerdo, una abeja. Este granjero cría cabras en Alemania. Música Crío abejas en México. Cultivo maíz en Francia. Este granjero español está enseñando al niño a conducir un tractor. Este granjero cultiva trigo en Rusia. Música Sus padres son granjeros en el Reino Unido. Crían cerdos. Música Estos granjeros cultivan flores para hacer perfume en su granja. Música Música Sus padres cultivan trigo en esta granja. Música Música Ellos crían vacas en esta granja. Música Música Nosotros estamos visitando una granja donde los granjeros crían burros. Música 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 Granjeros. Música 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 Cabras. Música Música burros trigo abejas maíz tractores cerdos este granjero vacas en su granja este granjero cría vacas en su granja este granjero patatas en su granja este granjero cultiva patatas en su granja pollos en mi granja crío pollos en mi granja maíz en mi granja cultivo maíz en mi granja cultivo flores en mi granja cultivo flores en mi jardín cultivo tomates en mi granja cultivo tomates en mi jardín las abejas producen miel uso esta máquina para hacer libros los pájaros comen semillas están cargando cajas en la camioneta esta flor tiene muchas semillas el granjero está conduciendo su camioneta la máquina la máquina hace botellas de cristal alguien está poniendo miel en el pan una camioneta una camioneta semillas miel una granja una granja los granjeros usan estas máquinas para cosechar el trigo el granjero está plantando semillas limones están plantando arroz en el agua están plantando arroz en el agua las mujeres están cosechando té las mujeres están cosechando té el granjero está usando su tractor para plantar semillas estoy cosechando limones ¿puedo ayudarte a plantar estas flores? ¿puedo ayudarte a plantar estas flores? la niña está regando las flores con su madre el granjero está dando de comer a los pollos están regando las verduras el hombre está dando de comer al tiburón cuando no llueve el granjero riega el maíz con una máquina estoy a punto de regar mi jardín está dando de comer al bebé está dando de comer al bebé está a punto de dar de comer al perro Esta máquina está regando el maíz Esta máquina está plantando el maíz Esta máquina está cosechando el maíz Los granjeros empiezan a trabajar al amanecer La comida está lista a mediodía Ellos cenan al anochecer A medianoche todo duerme en la granja Al amanecer el fotógrafo ya estaba haciendo fotos El niño mira el anochecer desde la playa Los chicos están haciendo senderismo Es mediodía En los Estados Unidos, el año nuevo se celebra el 31 de diciembre a medianoche Mediodía Anochecer Medianoche Amanecer ¿Puedo tomar otro trozo de pizza? Se me ha caído el helado ¿Puedo tomar otro? Todos los paraguas son negros excepto uno Todos están leyendo excepto el niño El granjero ya tiene una camioneta Pero va a comprar otra mañana Ya tengo cuatro pollos Pero acabo de comprar otros cuatro El granjero dio de comer a todos los animales Excepto al perro ¿Quiere taza de café? ¿Quiere otra taza de café? Todos llevan ropa blanca Julia Todos llevan ropa blanca excepto Julia Ya tengo un collar, pero quiero... Ya tengo un collar, pero quiero otro Todo el mundo en mi familia tiene el pelo rubio Mi padre Todo el mundo en mi familia tiene el pelo rubio excepto mi padre La gente ha salido de sus casas por las inundaciones Un poco de la calle está bajo el agua por las inundaciones Aquí había un río antes de la sequía La hierba estaba verde antes de la sequía Todos los árboles han muerto por la sequía Estas casas están dañadas por las inundaciones Cuando hay inundaciones aquí La gente tiene que usar botes de remos para llegar a sus casas Cuando hay sequía es difícil para los animales encontrar agua Esta granja no ha producido mucho este año por las inundaciones Esta granja no ha producido mucho este año por la sequía Este árbol ha muerto por las inundaciones Este árbol ha muerto por la sequía Es peligroso cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo Es seguro cruzar la calle cuando el semáforo está en verde Para mí es peligroso comer frutos secos porque les tengo alergia Para mi hermano es seguro comer frutos secos porque no les tiene alergia Es importante regar las plantas en verano Es seguro beber esta agua Es peligroso conducir durante las inundaciones Es peligroso beber esto Es seguro beber esto Es peligroso cruzar este puente Es seguro cruzar este puente ¿Por qué ha aumentado el precio del trigo este año? Porque hay sequía y no hay trigo suficiente ¿Por qué ha aumentado el precio del cerdo este año? Porque la gente da de comer maíz a los cerdos y el precio del maíz ha aumentado ¿No le quedan tomates? Aquí no, pero tengo más en la camioneta ¿Cuántos kilos quiere? Quiero cinco kilos, por favor Tengo que hacer mucha salsa de tomate ¿Cuánto cuestan? Cuestan a dos euros el kilo Son menos caros que la semana pasada El precio ha disminuido porque tengo más tomates maduros esta semana ¿No vendía queso de cabra? Sí, pero tuve que vender las cabras a mi vecino El otoño pasado me rompí la pierna y era difícil darles de comer Si quiere comprar queso, ahora lo vende mi vecino Gracias, creo que lo haré